Que yo te quiero Toma en tu fuego, en tu ganadura Ni un sinvergüenza Hasta que no piensas de nadie me besa Nadie me besa, nadie me besa Nadie me besa, señores sobradores Hasta que no piensas de nadie me besa Que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Como si sigas niña la que te quiera Que aunque eres bonita, sol de la tierra Sol de la tierra Sol de la tierra Que yo te quiero 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 Que yo te quiero